Los empresarios son nuestra razón de ser fundamental, y si a ellos les va bien, a la región les va bien. La Cámara tiene una estrategia de fortalecerlos a ellos en varios temas. Uno, el tema de formación, creemos mucho en que la formación debe ser un elemento fundamental para tener más conocimientos y se pueda innovar más. Dos, el tema de emprendimiento, lo vemos como una fortaleza de la Cámara. El tema de asesorías puntuales a los empresarios, muy sectorialmente, esos elementos, entre formación, capacitación, asesoría, emprendimiento, digamos, es parte de la línea con ellos. Y algo fundamental para todos es el tema de la formalización, la formalidad. La formalidad para nosotros es fundamental. Si no hay formalidad, digamos, eso genera un medio caos en general y un desorden grande, la formalidad genera mucha más fortaleza para la ciudad y para los empresarios.